¿Qué podemos aprender de la Virgen? ¿Qué podemos aprender de la Virgen? A mí me consuelo mucho mirando a la Virgen sabiendo que ella no entendía siempre las palabras, los gestos de su hijo y así nos cuenta San Lucas. Me consuela eso porque tampoco yo entiendo bastantes veces el misterio de la vida de Jesús y el misterio de mi vida como sacerdote. Pero ella siempre confiaba, era mujer de fe y confiaba siempre en la providencia en que todo estaba en buenas manos y que Dios tenía todo bajo su control a pesar que ella no siempre entendía lo que hacía su hijo. Su generosidad, su sí generosa, desde el principio hasta el final, hasta el pie de la cruz y a pesar que eso le costó mucho, ¿no? El sacrificio de ver su propio hijo crucificado y no revelar, no revelarse contra la voluntad de Dios pues eso sí podemos aprender. Y ella es de estar siempre dispuesto a someternos a la voluntad de Dios pase lo que pase, el sacrificio que nos pide y nos pide todo. Jesús era su vida y Dios Padre le pidió ese sacrificio y ella entregó todo. Entonces esto es lo que tenemos que hacer también nosotros, estar preparados a entregar todo y confiar siempre en la voluntad de Dios. Ella fue allí a los principios, presente a los principios del nacimiento de la Iglesia en el día de Pentecostés. Ella estaba reunida con los apóstoles en la oración. Entonces eso también es una enseñanza para nosotros, todos los cristianos y sobre todo los sacerdotes que tienen esa misión de transmitir la vida de la gracia a los demás para el desarrollo, para el nacimiento y el desarrollo de la misma Iglesia. Y ella estaba presente allí en ese día de Pentecostés. Pues también tenemos que estar estrechamente unidos a ella en la oración y a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y a la pregunta ¿por qué acudir a ella? Entonces uno solo tiene que pensar en ese escenario mirando a Jesús en la cruz y como Él nos dio a todos los cristianos, a todos los amados por Él, a su madre como madre nuestra. Y pues esa es la razón principal, ¿no? De querer recibirla a ella en nuestros corazones como madre propia también. Ella como mediadora de todas las gracias y que sigue con su papel como madre desde el cielo en el nacimiento en el nacimiento de los nuevos cristianos y en el desarrollo en nosotros en la vida de la gracia. Pues como no vamos a creer acudir a ella si ese es su papel. Pienso también en la aparición de la Virgen en la medalla milagrosa. Como ella se mostró en esa imagen con las manos abiertas y todos los rayos que estaban saliendo de sus manos. Y estos rayos estaban cayendo sobre el mundo debajo de sus pies. Y ella explicaba a Santa Catalina de Laboré que estos rayos significaban las gracias que Dios quería entregar a los hombres. Pero los hombres no estaban pidiendo para poder recibirles. Entonces le animaba a decirle a los hombres que pidieran las gracias para poder recibirles. Y nosotros como sacerdotes pues ese es nuestro papel también, ¿no? Hacer que los hombres se abran a las gracias. Si ella es mediadora de todas las gracias, Entonces qué mejor manera de ayudar a los hombres a acercarse a Dios, fuente de toda gracia, fuente de vida divina, que animales a cubrir a ella. Entonces para nuestra propia santificación y ser modelados a la imagen de su propio hijo, es buena idea de acudir a ella y tenerla como modelo y más que todo como madre nuestra propia. Y animar a los demás cristianos también a hacer lo mismo. Como ella es el atajo para llegar con más prontitud a la comunión con su hijo. Creo que es muy útil, ¿no? Cultivar una verdadera devoción hacia ella y también animar a los demás cristianos a hacer lo mismo. Pues ya desde muy joven y siempre querido estar cerca a la Virgen. Creo que se remonta de las enseñanzas que recibí como niño, de las apariciones de nuestra madre en Lourdes, en Fátima. Y deseando tener esa experiencia de la cercanía de la Virgen también en mi propia vida. Siempre me fascinaba eso de la presencia de nuestra madre en la vida de estos niños. Y bueno, eso fomentó este deseo también en mi vida de acudir a ella, de tenerla cerca. Y me inspiraba en mí pues ese deseo y me empujaba también entonces a rezar y desear conocerla a ella más. Entonces, la Virgen siempre ha sido para mí madre. Y por propia experiencia, por decir que ella sí se ha mostrado así, tal como madre en mi vida. Especialmente en los momentos difíciles que he pasado a lo largo de mi vida. Ella siempre ha acudido a ella con la oración del rosario. Y eso sí es la enseñanza auténtica de la Iglesia. De hecho, Pablo VI, en su Credo del Pueblo de Dios, menciona como ella está indeseablemente vinculada a la encarnación, a los misterios de la encarnación y la redención. Todavía desde el cielo, ella sigue con su misión maternal. Está presente en el nacimiento y el desarrollo de los nuevos nacidos en la vida de la gracia. Y pues eso es lo que es la teología. Y esto es lo que yo siento también a nivel personal, mi devoción hacia ella. Que ella está indeseablemente vinculada a mi propio desarrollo como cristiano. Ahora que soy sacerdote, más razón de tener esa relación y devoción hacia ella como madre. Como yo soy sacerdote y así sacramentalmente identificado con Cristo, soy otro Cristo en el mundo. Entonces, como ella tiene esa misión de hacer crecer la vida de la gracia en los cristianos, y yo estoy llamado a reflejar la imagen de Cristo, sumo sacerdote en el mundo. Pues, mejor razón para crecer en devoción hacia ella. Porque ella puede conseguir por mí todas las gracias necesarias para que la imagen de su hijo pueda resaltar en mi propia vida. Música 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 Música